Cuando voy a Maracalli, voy a empezar a bajar el puente, y en tu revolución tan grande, en la mano de la mente, y en tu mano de la cabeza, y en tu corazón de la vida, y en tu mente, y en tu mente, y en tu corazón. En tu mente, y en tu mente, y en tu corazón. En tu mente, y en tu mente, y en tu mente, y en tu alma de la cabeza, y en tu mente, y en tu alma de la cabeza, y en tu cuerpo, y en tu cuerpo, y en tu corazón. Ustedes con las palmitas siguen el ritmo, ustedes van por el ritmo, que es mejor ritmo, así es. Ustedes con las palmitas siguen el ritmo, y en tu alma de la cabeza, 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 ¡Aquí está el corazón! Yo no soy regionalista, porque en Venezuela no quiero, porque en el que es el primero, me merezco en la granidad. Yo no soy regionalista, pero en Venezuela no quiero, porque en el que es el primero, me merezco en la granidad. Yo no soy regionalista, porque en Venezuela no quiero, 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 porque Gracias.